Así, ahora hemos llegado al cierre de este segundo programa. Yo espero de corazón que se lo hayan pasado muy bien. Yo así lo hago cada día con todos ustedes. La semana que viene, más. Pero como bien saben, el programa Contigo en esta nueva temporada va a terminar siempre con un cierre musical. Y el único fin que tiene este cierre musical es dar la oportunidad a artistas de la región a poder mostrar sus temas, sus trabajos. Así que ya sabes, si eres músico, si eres cantante, si eres bailarín y quieres mostrar alguno de tus trabajos, quieres que se vean, quieres que la gente los conozca, este es tu lugar. Contigo, te abres las puertas para que puedas mostrarlo aquí, en este programa, para toda la región de Murcia. Así que lo único que tienes que hacer es mandarme a mi Instagram arroba anabelendeas, ahí lo ven en pantalla, un mensaje por privado, y ahí hablaremos y empezaremos a organizar para que tu trabajo sea visible y lo conozca todo el mundo. Recuerda que este espacio es para todos ustedes. Bueno, y en el cierre musical del día de hoy tenemos a nada más ni nada menos que una preciosa mujer que desde muy chiquitita ya está en el mundo de la música. Ella es Jacqueline. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, de verdad. Bueno, hoy vamos a presentar uno de tus trabajos maravilloso que es el videoclip Mala Suerte, pero yo quiero contar así muy rapidito a la gente que tú llevas desde siempre en el mundo de la música, ¿verdad? Desde muy chiquitita. Sí, desde muy pequeña. Desde que me he hablado ya, te he estado cantando. O sea que tú, la primera palabra que dijiste fue cantando, básicamente. Luego a luego. Muy bien. Estuviste en programas de televisión de chiquitita como el Veo Veo. Sí. ¿Te acuerdas de algo de eso o eras muy pequeña y tienes muy vagos recuerdos? Me acuerdo muy poco, la verdad, porque es que era muy pequeñita. Pero sí recuerdo que me lo pasé muy bien y que fue una experiencia súper bonita. Eso sí. Muy bien. Y de ahí, eres muy jovencita, de ahí en adelante has seguido siempre cantando, componiendo y este tema, este videoclip, Mala Suerte, que vamos a ver el día de hoy, es compuesto por quién? Por Leico y por mí. Un artista llamado Leico y yo. Muy bien. Pues, Jacqueline, estoy deseando de verlo. Y yo sé que los telespectadores también. Así que, si te parece, cerramos este programa con él. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que estés aquí contigo. Ahí vamos a poner tu Instagram para que todo el mundo te siga también en tus redes sociales y pueden encontrar este videoclip de Mala Suerte en tu canal de YouTube. Sí. Pues nada, muchas gracias. Encantadas, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y a todos ustedes. Los espero el martes que viene, con mucho más contenido de contigo, con muchas más novedades, secciones, todo para que nos acompañemos, para que lo pasen bien, para que se diviertan. Ese es el único propósito. Y tú, que estás ahí, tú, quédate conmigo, porque contigo la vida es mucho mejor. Nos vamos con mala suerte de Jacqueline. ¡Adiós!